En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Amigos y corredentores. Te he dicho que todas las cosas me pertenecen, el mundo visible y el invisible. Todo y todos me pertenecen. Todo ha sido hecho por medio de mí, y sin mí nada de lo que existe ha sido hecho. Pero en modo muy particular, como ya te he manifestado, me pertenecen mis sacerdotes. Los sacerdotes son mis corredentores, investidos de poderes misteriosos y sobrenaturales. Deben tener relaciones de gran intimidad conmigo. Ya no os llamo siervos, sino amigos. Hijo mío, son pocos los sacerdotes que han comprendido el alcance de este don, de mi amistad real. Por tanto, son pocos los sacerdotes conscientemente responsables de la necesaria e insustituible solidaridad de fe y de amor que debe producirse entre mí, maestro y salvador, y ellos, mis amigos y corredentores. Son pocos los que han comprendido que entre yo y ellos debe haber un intercambio recíproco de fuerzas y de energías. Yo me doy enteramente a ellos y ellos deberían darse exclusivamente a mí. Si falta este intercambio, absolutamente esencial e insustituible, entonces se tiene la muerte espiritual de mis ministros. Muchos no parecen darse cuenta de las consecuencias que se derivan de ello. Interrumpida, la sabia vital, mi ministro, de amigo mío y corredentor, se convierte en aliado de Satanás. se vuelve como un demonio y hace las veces de demonio. La insensibilidad de muchos ministros míos ante el escándalo del rechazo de Dios, ante el escándalo de la apostasía universalizada, la pasividad con la que asisten a la perdición de tantas almas, son verdaderamente heridas lacerantes para mi corazón misericordioso. Tú me dirás que muchos se mueven, se agitan, pero no se mueven en la dirección justa. Si al menos sintieran la necesidad de pedirme su conversión, que no niego a nadie de los que la piden, con sentimiento de fe viva y de humildad sincera, no me aman. Es bien cierto que no faltan sacerdotes santos, pero son pocos. Faltan expertos, confesores y directores espirituales. Hijo mío, podría hacerte comprender a fondo cuántas almas están apenas vivas. van tirando como plantas enfermas, amarillean por falta de una iluminada dirección espiritual. Incluso en los conventos, entre las almas consagradas, falta una válida dirección espiritual. Hay almas que, si estuvieran bien dirigidas, habrían llegado a los niveles más altos de la santidad. Muchos sacerdotes míos están en la muerte porque no me aman, porque no han querido conocerme. San Juan dice, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. pero que no me acojan mis predilectos en su corazón. Esto, hijo mío, es un pecado enorme. Que se responda al amor con la frialdad y con la injusticia. Es una herida grande que incesantemente se provoca a mi corazón misericordioso. Misericordioso. Fui rechazado cuando aún estaba en el seno materno. Continúo siendo arrojado fuera por mis ministros, escogidos con amor infinito. Por dignidad y poder he puesto a mis sacerdotes por encima de las legiones angélicas. Me he confiado a su arbitrio. Yo les he concedido el poder divino de perdonar los pecados, de transustanciar el pan y el vino en mi cuerpo, en mi sangre, alma y divinidad. ¿Quién podría suponer que mi amor llegara a tanto? Hijo mío, ámame mucho para reparar tan monstruosa ingratitud. Dame todo tú mismo con lo que tienes y lo que eres. Repara, hijo, repara por los innumerables judas que diariamente me traicionan. Acepta sufrir. Mis ministros vagan en la oscuridad ignorando culpablemente hacia lo que se dirigen. No han acogido con responsabilidad consciente las numerosísimas intervenciones de mi madre. Deberían con inequívoca claridad hacer de ellos sabedores a los fieles. Al contrario, presunción, orgullo, orgullo, respeto humano, incredulidad los han cegado. que hemorragia de las almas a mí consagradas. ¿Cuántos judas habrá todavía? ¿Cuánta sangre? ¿Cuánta sangre será derramada? ¿Cuánto tiempo han tenido? ¿A cuántos acontecimientos han asistido? La revolución española, la persecución en los países donde impera el comunismo no han servido para nada o de muy poco. La crisis de fe ha hecho materialistas a mis sacerdotes hasta tal punto que no pocos incluso han perdido el sentido cristiano de la vida. ¿Cómo pueden estos sacerdotes míos a quienes quiero salvos a pesar de todo adiestrar a las almas contra Satanás si ellos se han convertido en el hazme reír de Satanás? ¿Han ignorado las repetidas llamadas de mis vicarios en la tierra? ¿Cómo podrán educar a las almas Hijo qué desolación reza repara acepta sufrir por la salvación de estos ministros míos te bendigo hijo mío ámame hijo mío yo te lo repito por segunda vez procura procura convencerte de ello y no dudar cuando rezas cuando escribes lo que te digo Satanás hace de todo no sólo para distraerte y disuadirte de tu acción sino para que tú te impacientes y si lo consigue y si lo consigue ensobervecerte Satanás ha pecado por soberbia en ella está y permanecerá eternamente se necesita vencerlo con la virtud opuesta la humildad si tú esta tarde en lugar de impacientarte hubieras puesto en práctica con un acto de humildad el callar aceptar sufrir y ofrecer habrías vencido a Satanás con la mortificación de tu yo el yo es orgullo y Satanás despechado y humillado después de un poco hubiera soltado su presa en este caso tú eras la presa porque él te miraba sirviéndose he dicho humillado porque nada le molesta más que un acto de humildad el bochorno de ser vencido por un hombre inferior a él por naturaleza lo exaspera y lo hiere que groseramente hierran los que materializados y por tanto ciegos en nombre de la personalidad es decir del propio yo basulero del orgullo la vanidad y la presunción favorecen incrementan estas pasiones secundando a satanás en su acción demoledora y devastadora del alma el príncipe de la mentira hace creer que es fortaleza lo que en realidad es debilidad debilidad lo que es fortaleza de este modo muchas almas son impulsadas hacia su ruina tú hijo puedes tocar con tu mano tu flojedad tu debilidad y ver la necedad de quien se deja prender tan fácilmente por el lazo sin embargo no faltan mis amonestaciones no faltan mis ejemplos ni los de mi madre y vuestra madre los ejemplos de los santos te bendigo hijo mío amame dominus boviscum benedicat vos omnipotens deus pater et filius et espíritus santus amén amén amén